¡Es tu f***ing white male! ¡Es tu f***ing white male! De vosotros pues no habéis leído porque no está en Twitter Y no está en Twitter como muchas otras cosas Porque Vau está medio cancelado en la plataforma Le exigen que borre unos mensajes que desde luego No incumple ninguna regla de la comunidad y él se niega a borrar Pero bueno tenéis la suerte de que aquí está PapauTVH para explicaroslo ¿Vale? Y básicamente en el hilo trata la nueva ley De igualdad salarial que tratamos en este canal Hace un año en un vídeo que se llamaba Charos contra la brecha de género ¿Vale? Este de aquí. Y en el que básicamente señalábamos Cómo se iba a imponer una suerte de Igualdad retributiva en trabajos que tuviesen Diferente remuneración pero que según Nuestra perspectiva de género fuesen de Igual valor. Y en aquel vídeo ya señalábamos Espantados como trabajos de Igual valor para nuestra ministra Yolanda Díaz significaban cosas como la siguiente Estas normas permitirán Luchar contra la discriminación Que se esconden los estereotipos Que hacen que no se valore El trabajo desempeñado Por las mujeres Conocen bien el ejemplo Clásico. Una limpiadora Y un cristalero Los dos Desempeñan un trabajo de Idéntico valor pero el Cristalero tiene un complemento Que le retribuye más. Efectivamente Para esta banda una limpiadora y un Limpiacristales tienen trabajos de idéntico Valor aunque uno limpie suspendido A 200 putos metros del suelo Pequeño detalle sin importancia lo que importa Es que al final es el mismo valor porque los dos limpian ¿Vale? A la cuéstate. Y por lo visto el trabajo de Nuestra Charos pues ya empezaría a dar sus Frutos porque a día de hoy ya tenemos la primera Sentencia. Nos contaba Bow la empresa En cuestión es la adjudicataria de la limpieza De Telde y según la prensa ha sido Condenada por pagar menos a mujeres Que hacían las mismas funciones que los hombres Y efectivamente aquí tendríamos el titular sobre la empresa De limpieza canaria que diría discriminación Por razón de sexo en el servicio de recogida De la basura. Y es que por lo visto desde hace casi 20 años el convenio de la empresa recogía 5 categorías de empleados Encargados, capataces, conductores de vehículos Peones y peones polivalentes El conflicto habría estado en estas dos últimas Categorías. Y la definición de las categorías según El puesto de trabajo sería la siguiente Peones polivalentes sería el operario Que se dedica a las funciones de recogida o Barrido a criterio del encargado en horario Nocturno barra diurno y para cuya Ejecución se requieren únicamente La aportación de esfuerzo físico y atención Y peones sería el operario que se dedica A las funciones concretas y determinadas Y para cuya ejecución se requiere únicamente La aportación de esfuerzos físicos y atención Las tres diferencias principales entre un peón Y un peón polivalente serían las siguientes El peón solo trabajaría de día y el peón Polivalente pues también puede trabajar de noche Cuando se lo ordene su jefe El peón solo hace de barrendero y el peón Polivalente también tiene que hacer de basurero Cuando se lo ordene su jefe Y el peón sería un cuerpo que estaría Más feminizado cuando la mayoría de Peones polivalentes serían hombres Y básicamente la diferencia entre uno y otro Sería la diferencia entre un basurero y un Barrendero. Los peones empezarían su jornada A las seis y se dedicarían pues a Barrer escaleras, a quitar las bolsas Y las colillas que haya por la playa Y los peones polivalentes empezarían a las tres De la madrugada y se recorrerían el pueblo Agarrados al culo de un camión recogiendo Basuras y muebles viejos. Pues bien Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias Estos dos trabajos tendrían el mismo valor Serían básicamente iguales Y deben pagarse igual. Y el hecho de que Los peones polivalentes ganen más que Los peones se debe a causas sexistas Por lo visto no tiene que ver con que tengan Que trabajar normalmente de madrugada Con que tengan que tener mayor disposición para Sus jefes según les requieran o que su trabajo De basurero y recogiendo muebles rotos Sea sustancialmente distinto. Por lo visto la razón Por la que se paga más es patriarcado y sexismo La juez Gloria Pollatos Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Y que ha dictado sentencia en este caso Llegaba hasta el punto de sacar Pecho de su sentencia en un artículo En el Huffington Post. Esta señora Que además preside la Asociación Española de Mujeres Juezas Decía, juzgando con perspectiva De género la brecha salarial Por trabajos de igual valor De igual valor, tocaos los cojones. Y la juez nos contaba Que la cultura de la violencia y discriminación Basada en el género tiene carácter Estructural y sistémico, cohabita de forma Naturalizada y nos pasa desapercibida Por lo visto que unos señores hagan un trabajo Nocturno y más sacrificado y que coblen un plus Por ello es cultura de la violencia Y discriminación. Y en el artículo básicamente Nos explicaba cómo lidiar con esa terrible Brecha de género que sufriríamos en Europa que hace que las mujeres en promedio Ganen un 15% menos que los hombres Y nos decía que en España contamos Con potentes herramientas legislativas Para enfrentar la desigualdad Retributiva de género. Que es básicamente Un eufemismo para decir que en España tenemos Ministerios con montones de charos que trabajan Diligentemente y creando leyes de charos Para que charojuezas como ella puedan hacer sentencias Con perspectiva de género como la que esta señora Se ha sacado de la chistera. De hecho era algo Que esta señora ya apuntaba en la misma sentencia En la que decía que procedía A cumplir el mandato legal de Integrar la perspectiva de género en la valoración E interpretación de las características, requerimientos Condiciones, cualificaciones, capacidades Y responsabilidades de las dos categorías profesionales Cuestionadas. Avisándonos en que esto Consistía en la interpretación de la Norma de manera más favorable a la Efectividad a los derechos fundamentales De las mujeres. Es decir, buscando la Interpretación que más beneficie a las mujeres Esto señoras y señores es lo que se conoce Como igualdad. Pero no una igualdad Formal. Una igualdad con perspectiva De género. O sea, una igualdad de aquella Manera. La igualdad formal es un timo. Es decir Que hombres y mujeres seamos iguales ante la ley Eso no vale para nada. De hecho así lo decía En su artículo. La igualdad formal ha sido Utilizada subrepticiamente para Justificar un falso pleno reconocimiento De derechos a las mujeres. Garantizándoseles Solo si actúan como hombres Un derecho diseñado sobre valores asociados A la masculinidad normativa. Para que La entendáis, para esta señora la igualdad formal Es decir, que todos seamos iguales ante la ley es un Engaño. Es una estafa. Es una engañifa Es una trilería que se ha utilizado durante años Para que las mujeres crean que vivimos en Igualdad. Lo que necesitamos es perspectiva De género para conseguir la igualdad De la buena. Esto es lo que escribía esta señora Juez en el Huffington Post y luego nos dicen Que la justicia es patriarcal, amigos. Y os preguntaréis Ya, pero independientemente de todo esto, lo que Aquí se estaba juzgando, es decir, las Diferencias entre estos dos trabajos El peón y el peón polivalente El barrendero y el basurero Es sustancialmente distinta Por muchísima perspectiva de género que se use Es más que evidente que un trabajo Es más sacrificado que el otro. ¿Cómo esta Señora ha justificado esta Sentencia? Bueno, pues lo que ha dicho primero es que Ambos trabajos, barrendero y basurero, tendrían El mismo valor. Dice, nos hallamos ante Dos categorías profesionales que de acuerdo Con la propia literalidad de sus definiciones Contenidas en el convenio colectivo aplicable Evidencian un trabajo sustancialmente de igual valor La primera razón diría que es que la denominación De ambas categorías pues sería muy parecida O sea que como los nombres de peón y peón Polivalente se parecen Pues el trabajo ya debe de ser parecido Debe tener el mismo valor. Y además que Como ambos trabajos requieren idéntica Formación y capacidades, es decir Que únicamente habría que aportar Esfuerzo físico y atención, los dos Trabajos tendrían sustancialmente igual valor La tercera razón que da la juez es que la empresa No le habría aclarado exactamente Cuáles son los tipos de basura que recogen Los basureros y que tampoco Habría especificado cuánto tiempo se pasan Recogiéndola. Por lo tanto, aunque de forma Evidente se ve que los trabajos son distintos Y que la recogida de basura es distinta Pero como esto no se habría especificado Para la jueza esto tiene el mismo valor. La cuarta Razón es que el lugar de trabajo sería Idéntico, es decir, que es un trabajo que se haría en la calle Y que la formación profesional, la experiencia Y el nivel de responsabilidad sería Similar. Como esto sería así, ambos Trabajos tienen el mismo valor. Y la última Y más grande razón diría que como la Literalidad del convenio prevé que las Funciones de los peones polivalentes También podrían desempeñarse en horario Diurno, si a los jefes se les pusiesen los huevos Claro, como teóricamente ambos Trabajos podrían llevarse a cabo de día Los trabajos tendrían el mismo Valor. O sea que mientras que El peón polivalente tiene que estar a disposición De su jefe y de facto hace un trabajo Nocturno, este trabajo No estaría más remunerado por estas razones Estaría más remunerado por cuestiones Sexistas, por cuestiones machistas Por cuestiones patriarcales. Porque al ser Un cuerpo más masculinizado, los jefes Han decidido que había que pagarles Más que a sus compañeras mujeres Porque las mujeres, desde estas coordenadas Machistas, hay que pagarles menos no Porque sus trabajos sean menos sacrificados Sino porque son mujeres Y así Gloria Poyato nos dice que La diferente clasificación profesional Con la asignación de dos categorías distintas A quienes realizan las mismas funciones No responde a criterios neutros Sino que la diferente denominación Y pertenencia a una u otra categoría Se determina por criterios Sexistas. Ah, sí, va a ser eso Es seguro. Y así señores es como Gloria Poyato Si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias Aplica la igualdad. Ahora si queréis Volvéis a por más. Y esta señora Que se acaba pecho de la sentencia escribiendo un artículo En el Huffington Post, no es un verso Suelto. No es alguien al que se le ha ido la cabeza Esta señora, por muy charo que sea Lo único que hace es citar el criterio del Legislador. Y es que esto es lo que decía el Boletín de Igualdad de Empresas sobre trabajos de Igual valor. Dice, la igualdad de remuneración Por un trabajo de igual valor cubre no solo Casos en los que mujeres y hombres desempeñan Un trabajo igual o similar, sino también la situación Más habitual en la que desempeñan Trabajos diferentes. Cuando mujeres y hombres Llevan a cabo un trabajo de contenido diferente Que requiere de capacidades o cualificaciones Diferentes y que se desempeña en Condiciones diferentes. Pero que en general Es de igual valor. Deberían Recibir una remuneración igual O sea, que da igual que los trabajos se lleven A cabo en condiciones diferentes, que requieran Cualificaciones y capacidades diferentes, que requieran Niveles de esfuerzo diferentes, que Impliquen responsabilidades diferentes O que se lleven a cabo en lugares o empresas Diferentes. Si un sector es sustancialmente Distinto a otro, pero a ojos del juez Es subjetivamente de igual Valor, entonces es que tienen el mismo valor Y si a esto aplicamos la perspectiva de género Es decir, buscando la interpretación Que más beneficia a las mujeres, pues así Conseguimos que se den disparates como este En nombre de la igualdad. Porque la igualdad Formal es pa' pringaos. Y si os digo la verdad Lo que más me ha sorprendido de este caso Sobre esta aberración que se ha cometido Sosteniendose en nuestro marco legal Es que la ejecutora de esta barbaridad Haya tenido el cuajo de sacar un artículo En el Huffington Post, sacando pecho De lo que acababa de hacer. Juzgando con Perspectiva de género, decía la pava y se queda Tan ancha. O sea, la burbuja en la que Esta gente vive, basándose en esa supuesta Igualdad, es de toma, pan y moja En fin, que a estas alturas de la película, chicos Solo nos queda rendirnos. Yo ya he capitulado Y aquí os dejo mi pequeña contribución Mi grano de arena en nombre de esa Igualdad. Igualdad con perspectiva de género Para trabajos del mismo valor Dentro vídeo Hola Soy Rosario Poyatos, aunque podéis llamarme Charo Desde la Asociación de Charos Sin Fronteras A menudo nos preguntamos ¿Cómo es posible que las mujeres de la Unión Europea Tengan un sueldo medio un 15% Inferior al de nuestros compañeros varones? Y la respuesta es el patriarcado Se trata de una cultura de la violencia y discriminación Basada en el género, que tiene un carácter estructural Y sistémico, y que cohabita de forma Naturalizada y nos pasa desapercibida La igualdad formal, es decir, que seamos iguales ante la ley Ha sido utilizado en los últimos años Subrepticiamente para justificar un falso pleno reconocimiento De derechos de las mujeres Garantizándoles, solo si actúan como hombres Un derecho diseñado sobre valores asociados A la masculinidad normativa Sin embargo, esto está a punto de cambiar Y es que en España, ahora contamos Con potentes herramientas legislativas Para enfrentar las desigualdades retributivas de género Y acabar con la violencia laboral Con la que nos enfrentamos las mujeres diariamente Porque estamos hartas de que trabajos de igual valor Sean violentamente remunerados de forma dispar Con el uso de la violenta discriminación retributiva Por ejemplo, ha llegado a nuestros oídos Que las empleadas domésticas Que serían un 97,7% de mujeres Cobrarían sustancialmente menos Que el masculinizado sector de la siderurgia Ocupado por un 99% de hombres Desde la Asociación de Charos sin Fronteras Nos parece escandaloso Que los hombres que trabajan jornadas de 8 horas al día En un horno de fundición tengan un salario medio De 1.300 euros Mientras que nuestras empleadas del hogar Solo les pagamos 1.100 euros de media Son 200 euros de diferencia Por hacer un trabajo Que desde nuestra perspectiva La perspectiva de género Debería tener igual valor Igualdad Desde coordenadas machistas y heteropatriarcales Nos suelen justificar Que esto se debe porque Están expuestos a caídas de objetos pesados Proyección de fragmentos procedentes de la chatarra Caídas a diferente nivel Desde la plataforma de carga del horno Intoxicación por emanación O fugas de monóxido de carbono En las cubas de los altos hornos O por las muchas tuberías de gas Existentes en el interior de las instalaciones Explosión por contacto entre el agua y metal O los restos de escoria Quemaduras por proyección de material fundido Por contacto con escoria Intoxicación por desprendimiento de vapores Durante la colada Inhalación o ingestión de sustancias nocivas En los diferentes procesos de trabajo Contenido por las del proceso de revestimiento del molde ¡Ay que me quemo! ¡Ay que me quemo! Masculinidad frágil Y es que una trabajadora del hogar También trabajaría con productos químicos y de limpieza Que de ser ingeridos serían altamente tóxicos Y además trabajando diariamente sobre suelos mojados También se expone a multitud de caídas y lesiones Ellas no se quejan Y por eso las pagan 200 euros menos Esta violenta desigualdad retributiva Entre sectores de igual valor Debe parar ahora Y es que señoras y señeres Esto no es algo puntual Porque el patriarcado sistematiza esta violencia retributiva A muchos otros sectores Por ejemplo Un empleo tan sacrificado Como el de las cuidadoras a domicilio Con un 93,3% de mujeres Es diariamente discriminado Frente a una privilegiada y cómoda industria minera Que a nivel global Ocupan los hombres en un 88% Menudo rostro ¿Por qué una cuidadora cobra de media 1.050 euros al mes Mientras un minero tiene un salario promedio de 1.300 euros? ¿Por qué? La respuesta es porque la sociedad patriarcal Decidió privilegiar los sectores masculinizados Pagándole más dinero por hacer trabajos con el mismo valor Para así pagar menos a las mujeres Simplemente por el hecho de ser mujeres Porque siendo honestos ¿Alguien realmente ve alguna diferencia Entre hacer jornadas de 8 horas en una mina de carbón Y estar todo el día con niños de 3 años Poniéndoles capítulos de Dora la Exploradora en Netflix? Yo desde luego no ¿Sabíais que otro sector fuertemente feminizado como el de las cajeras y taquilleras Está peor remunerado que el oficio de la pesca de cangrejos en Alaska Donde un 87% serían hombres? Alucinante ¿Qué pasa que solo por estar a 20 grados bajo cero Rodeados por olas de 12 metros Con unos vientos de 160 kilómetros por hora Y arrancando cangrejos gigantes del fondo marino ¿Vas a cobrar más que nuestras sacrificadas cajeras de supermercado? Yo creo que no O sea que solo porque Discovery Channel Lo consideras el trabajo más peligroso del mundo ¿Vamos a pasar por alto los riesgos de una cajera Teclear manualmente algún producto y romperse una uña? Pues déjame decirte que si piensas que sí eres parte del problema ¿Alguien realmente tiene alguna buena razón para explicarme Por qué los instaladores de torres de telecomunicación Cobran proporcionalmente más que las vendedoras de tiendas? Francamente, escalar torres de alta tensión en diciembre Parece bastante más divertido Que atender en una tienda del centro de tu ciudad Las insufribles compras navideñas Desde la Asociación de Charos Sin Fronteras Queremos poner fin a estas prácticas discriminatorias Y de violencia contra la mujer Creo que ya es hora de decirle basta al patriarcado Y de aceptar que trabajos con el mismo valor Tengan sueldos más altos exclusivamente por ser practicados por hombre Y gracias a sentencias con perspectiva de género Como la de la juez Gloria Poyatos Hoy en España estamos un poco más lejos De la violencia patriarcal ejercida en el mundo laboral Y más cerca de la igualdad con perspectiva de género Más cerca de una sociedad social Más justa y feminista Abraza la igualdad Y di no al patriarcado Soy Rosario Poyatos Aunque podéis llamarme Charo Soy un tío blanco hetero Dale like si te ha gustado el vídeo Compartid y suscribiros al canal Quiero agradecer a toda la gente que me sigue A los que dais likes A los que compartís los vídeos A los que los compartís por Twitter, Instagram Todas esas redes en las que no estoy A toda la gente que me apoya A los que me apoyáis por Paypal A los que me apoyáis por Twitch A los que me tiráis bits A los que me tiráis suscripciones A los que estáis todos los días ahí viendo los directos De 4 a 6 A la gente que me apoya en Patreon A mis privilegiados opresores machiulos Señoros Y otros tíos blancos hetero No podría hacer esto sin vosotros Espero que hayáis disfrutado La intervención de Rosario Poyatos Deciros que este fin de semana Me voy de relax a Amsterdam Pero la semana que viene Volveremos con muchísima más fuerza En fin, más allá de eso Seguro que me queda alguna cosa por contaros Pero ahora no me acuerdo de cuál Así que Un saludo y hasta otra No, no, no No, no, no